Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Marcos y otra vez nos encontramos por este canal de camisetas fútbol peruano, un canal en el cual ustedes podrán conocer parte de mi colección personal, review de equipos de Liga 1, Liga 2, Copa Perú y un poco de experiencias, aventuras que hago, ir a los estadios y entrenamientos, buscar los jugadores para que me firme la camiseta, etcétera. Esta vez, hoy día, voy a hablarles sobre un, digamos, video especial, pero que voy a presentarles, aparte de hacerle review esta camiseta que es Cusco FC de este año 2022, la camiseta alterna, le voy a contar que es una camiseta Mashwork, que quiere decir Mashwork, es una denominación que los coleccionistas le ponemos a las camisetas que son usadas en juego. Esta camiseta me la pudo regalar Diego Minaya, que le agradezco un montón desde aquí, muchas gracias por el presente, yo fui el partido de Contra Copzola, Liga 2, que fue la semana pasada, en las cuales yo ya había coordinado con el jugador y todo, y me accedió, accedió a darme la camiseta, justamente fue el partido y me la pudo dar. Cabe mencionar que Cusco juega en Cusco, en el departamento de Cusco, y en la Liga 2 no hay equipos, bueno, solamente hay un equipo en Liga 2 que juega en Lima, que es Deportivo Copzola. Así que voy a contarles todo esto durante todo el video para que ustedes sepan exactamente cómo así lo conseguí. Pero antes, no olvides suscribirse al canal, por favor, suscríbanse a este canal para que subiera más contenido, síganme en las redes sociales con Barreco de Fútbol Peruano y Camista de Fútbol Peruano. Así que vamos a continuar. Bueno, primero hablamos un poquito del equipo, el club se llama Cusco FC, en la cual pertenece justamente al departamento de Cusco, antes se llamaba Real Garcilaso, pero en el año 2019, 2020 me parece, 21, 20, cambia el nombre, cambia el nombre a justamente Cusco FC. Y para eso justamente cambia todos los colores y los cubos, antes era otro tipo de escudo, pero los colores principales son dorado, negro y dorado, ¿no? Pero para este año 2022, en la segunda división, porque el club descendió por un tema administrativo, porque el año pasado, digamos, como que en cancha, debió quedarse en primera división, pero por un tema de reclamos de puntos, ¿no? De ciertas regulaciones que se hicieron, el equipo tuvo que descender y en su lugar ocupar el club Carlos Stein, ¿no? No, regresar Binacional y regresar San Martín, otro equipo de fútbol, ¿no? Porque había descendido Binacional y San Martín. Pero es otra historia, les puedo encontrar nada más esto que el club cambió de nombre, y para este año 2022, el club está jugando con color dorado, la titular, camiseta titular o local, y la camiseta alterna o visitante es de color blanco, como es esta de aquí. Y, entonces, tenemos el diseño alterno, el club jugó justamente la semana pasada contra el Deportivo Copsol, acá en Lima, en el distrito de Ventanilla, y justamente fui a esa aventura, ahí Lucho Minaya, un amigo, me acompañó. Lucho tiene su página colección peruana, así que síganlo también y lo van a ver, ¿no? Y fuimos justamente al partido Ventanilla el sábado, y había coordinado con Diego Minaya, que, digamos, accedió a darme la camiseta, fuimos a ver el partido, y al final del partido, justamente, Diego me enteró la camiseta que está aquí, que la ven, que es muy bonita, la verdad. Esto es prácticamente, digamos, cómo fue el contexto de esta camiseta, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito de la camiseta de cerca, para que ustedes puedan ver los detalles, y vamos a proceder a ver cómo es la aventura, cómo llega esta Ventanilla, cómo Dios me la entrega, digamos, directamente a mí, que es la primera vez que recibo, digamos, bueno, es la segunda vez, en realidad, porque la primera vez fue la de Sporwoncayo, la de Ronald Watch también me la pudo acceder su camiseta, pero ya fue después del partido, ¿no? En cambio, acá, yo, Minaya, me pudo apoyar con eso, me dio justamente en el partido, y buenazo, de verdad, estoy muy agradecido, se sumó una más a mi colección, sobre todo que son camisetas que no es fácil de conseguirlas, porque el club no las vende en la tienda, o las vende, digamos, sin número, sin nada, y como que, por lo menos para mí, no me gusta mucho, ¿no? Me gusta que sea así, versión, utilería, todos los sponsors, y, digamos, los parches de la liga que corresponde. Y en el próximo video voy a hablar de los datos que tengo de Matchboard, pero para contarles así, tengo muchas camisetas de juego, ya sean usadas por el jugador o preparadas, pero muy pocas que me hayan dado el jugador directamente a mí, ¿no? O de repente a un tercero, pero, digamos, ese es un contexto que lo voy a explicar en otro momento. Así que vamos a continuar. Esta es la camiseta alterna de Cusco FC, una Matchboard utilizada contra el Deportivo Cautzol el 27 de agosto, en los cuales ganaron 2 a 1. Tiene la marca Wallon en vinil. Tiene acá el escudo embordado. El nuevo escudo que están utilizando. Recuerden que antes se llama Red Gracilazo. Todos los sponsors son en sublimado. Tenemos Cajacus como el sponsor principal. Tenemos en los hombros, es por ahí también, como otra marca. Un sponsor que también está ahí. Y tenemos en las mangas, bueno, en los hombros, bueno, mangas, otro esposo que es Icats, ¿no? Que es en dorado. Todo es en sublimado. Y tenemos esparcia de ligados en vinil, que está aquí. Por el otro lado, también tenemos justamente el sponsor también en sublimado dorado. Me parece que el Sporey, que es el sponsor, fue un sponsor que vino al final. Porque todos los sponsors son dorados que dan juego con la camiseta, a excepción del Sporey. Igual no se ve mal. En la parte de abajo de la camiseta tenemos justamente el detalle que es original de Wallon. Y al otro lado, la tecnología que usan, que es Vantage. Todo esto corresponde a la parte principal. En la espalda tenemos otro sponsor, Medical Network, que es también en dorado. Tenemos un sponsor en negro que es Dafabel, que parece una casa de apuestas. Más abajo del número tenemos una frase que somos Cusco. Y el número 3 también en sublimado, en dorado, que le corresponde a Diego Minaya, defensa central. Esto es todo lo que corresponde a la parte de la espalda. No tenemos más detalles. Voy a comentarles que en la parte principal tenemos un detalle también que no comenté. En la cual tenemos esta línea vertical, horizontal, perdón. Que tienen unas franjas con los símbolos de la cultura de Cusco, cultura Inca. En las cuales podemos apreciar ahí. Y que le dan una originalidad a la camiseta. Espero que les haya gustado estos detalles de la camiseta de juego utilizada por Diego Minaya. Bueno, luego de ver la camiseta de detalle, tanto en la parte principal y en la parte de atrás. Ahora vamos a comentar un poco el jugador, que es Diego Minaya. Diego Minaya es un defensa central que juega en Cusco FC desde el año pasado 2021. Ha jugado antes en Ayacucho, en Bolognesia, en Sporting Cristal. En varios equipos acá en Perú. Diego jugó en la academia de Tito Grau. Ahí fue su formación en los primeros años. Y luego pasó a las menores de Sporting Cristal. En las cuales ahí hace todas las menores. Y hace el debut en la primera división profesional. Creo que me parece contra la cinciana del Cusco. Debuta Diego Minaya en el plantel. Luego de esa experiencia, también ha sido seleccionado en la sub-17, sub-20 de la selección de Perú. En su momento. Y luego pasa a otros equipos. Claro, luego pasa a otros equipos de Sporting Cristal. Pasa al equipo de Bolognesi. Pasa a cinciano. Y en 2011 juega en Juan Garriz que sale campeón nacional. Con el Juan Garriz de Chiclayos. Y luego en el torneo del Inca 2014 que ya juega en Alianza Lima. También sale campeón. Y luego el último título que pudo obtener fue en el 2020 con Ayacucho FC. Justamente ese año, 2020 juega en Ayacucho. Y sale campeón del torneo Clausura. En ese año. Justamente año de pandemia. Y fue el último título que ha sacado. Y bueno, creo que no. El último ha sido contra Cusco en la apertura. O sea, salió campeón. Primera edición, 2011 con Juan Garriz. Torneo del Inca con Alianza Lima 2014. Luego torneo Clausura 2020 con Ayacucho. Y luego ahora salió con Cusco. El campeón de la apertura de este año 2022. Y es muy probable que salga también campeón del Clausura de este año. Y salga campeón de toda la edición. Segunda edición profesional y suba a primera. Así que tiene buen récord en títulos. Defensa central. Y estoy agradecido por justamente me dio su camiseta de fútbol. Que es esta de acá de Cusco FC. Y bueno, ahora vamos a ver justamente la travesía. Cómo fue. A mí me ha acompañado Lucho Minaya. Que es un amigo coleccionista. Síganle su cuenta de Lucho. Que es arroba colección peruana en Instagram. Así que vamos a ver justamente cómo fue el proceso. En la cual es Diego me entra en la camiseta. Fui al estadio. La distancia de acá es donde estoy. Que acá es en Chalacalla. Hasta allá son casi dos horas. Y es muy, 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 es un poco lejos. Bueno, es lejos en realidad el sitio de Ventanilla. Porque de Ventanilla a Chancay. Donde Chancay era justamente la sede anterior de Deportivo Copsol. Porque ellos juegan en ese lugar, en Guaral. Es una hora. Es más cerca de ir de Ventanilla ya que de Ventanilla hacia el centro de Lima. Pero bueno, hay lejos la travesía. Así que veamos todo ese viaje que hice. Bueno gente, como les decía. Estamos yendo a un partido Liga 2. En Perú. Segunda división. Vamos a ver el partido de Deportivo Copsol. Contra Cusco FC. Cusco ha salido campeón del torneo de apertura. Así que es un candidato para que suba a primera división. O regrese a primera división. Así que estamos ahorita yendo a recoger a Lucho. A Lucha Maya. Que digamos, nos va a acompañar. Me juntaba con él para ir al partido. Además también porque ya coordiné con un jugador de Cusco. Para que me pueda dar digamos su camiseta. En verdad lo corren de ese tiempo ya. Pero digamos, a jugar muy buena gente. Muy buena onda. Y ha accedido a darme su camiseta. Así que vamos a ir. Y después les cuento de qué mejor se trata. Ahora estamos por la Panamericana. Por el vintamiento. Estamos rumbo a San Borja. Acá un distrito de Lima. San Borja-San Luis. Para poder digamos recoger a Lucha Maya. Y de ahí vamos a irnos a Ventanilla. Deportivo Copsol. Está jugando el local acá en Lima. Pero en el distrito de Ventanilla. Que está más alejado del Callao. Está, por ejemplo, donde estoy ahorita yo. Que es, ahorita estamos acá en Santanita. Acá está el Agustino. Son más o menos desde aquí una hora de viaje. Y de mi casa, que estoy por Characayo. Es casi dos horas. Así que está lejito. Pero vamos a ir a ver el partido. Y más por la camiseta. Que vamos a tenerla en las manos. Así que le cuento. Bueno, ya no ha sido un día. No hemos empezado bien el día con el tráfico. Bueno, este es de todos los días acá en Lima. Pero hoy ha sido digamos la exageración. Hace una hora estoy acá metido y no avanzo en la Panamericana. Así que vamos a ir con uno. A menos mal que salí con tiempo. Porque si no, no llegaba. Rudo, ¿entendía? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Estamos viendo al estadio Ventanilla. Lejito, ¿sabes? En la altura, estamos en la altura. Después de una hora de viaje. ¿Más de una hora de viaje? Sí, una hora y media, más o menos. Y con tráfico todavía en la Panamericana. Pero ahí hay, ¿ves a uno? ¿No ves nada ahí? No se ve nada. No veo estadio, ¿no? Pero ya estaremos a 15 minutos, más o menos, llegando. Vamos a ver cómo nos va. Por fin. Llevamos al estadio Municipal de Ventanilla. ¿Ahí estás, no? Sí, este es el estadio. ¿Estoy mejor dónde entramos? Sí, un poco raro el estadio, ya, por fin. No había mucho, pero... Ahí está el estadio, ahí está. Claro. Podemos que dar la vuelta, creo. Podemos que dar la vuelta, vamos a dar la vuelta. Pero está el límite, digamos, fuera de Lima, casi. Sí, es límite de Ventanilla con Puente Piedra. Claro. Acá, es eso. Facundo Ramírez Aguilar. Y en la entrada debe estar aquí, supongo. Vamos a estar ahí. ¿Cómo será el Copsol contra Cusco? Sí, sí. Este es el estadio. Esta es la zona de boletería que alguno abre, que está recién ganando la bala de la tarde. Que estamos que esperar todavía hace una hora. Y ahí está, pues, todo Ventanilla. Tanuchito. Estamos ya en el estadio de Ventanilla. Ahí está Cusco. Copsol. Se cojo jugada de blanco, me parece. Aquí estamos. Aquí estamos. Bado cero, por ahora es Cusco. Cusco 2. Copsol cero. Primer tiempo todavía. ¿Y para qué hay el cuarto árbitro? ¿Está de qué? Seguir con la barra. Sin falta, sin falta. Tranquilo, tranquilo. Bien, 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 bien. Listo, ya estamos a unos minutos que acaba el partido. Vamos a buscar la camiseta de Ventanilla. Y aquí Luchita va a buscar la de Carranza. Tranquilo. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. Oye, que eso ahora. ¿Qué esperas? ¡Soy pelado! Dale la vuelta, dale vuelta. Oye. ¿Qué estás esperando? La gente de Cusco. Dale la vuelta, la gente de Cusco. La gente peora, la gente peora. Acabo. 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 No, fue el partido. ¿Cuál está Diego? No lo veo. Allá está abierta. ¿Ah? Minaya, está ahí el 3. ¿Está echado? ¿Está echado? No, no, no. Está ahí, no. Ahí está. No veo. No veo como el de Cusco. Ahí está Carranza con... Ah, que estás saludándolo. Sí, ahí está Minaya, el 3. Ya. Yo lo veo bien, ¿no? Ya lo veo bien, ya lo viste con el árbitro, ¿no? Sí, yo lo veo. Vamos a ver Minaya. Por favor, tu camiseta es Minaya. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. No, no, no. Gracias. Al chapo, no me dé su tal camiseta si no me lleve. No, no, no. Ahí, Diego. Te esperábamos, atora. Ya, ya. Todo va a hacer. No sé cómo hacer... Ahí esta que es Minaya. Vamos a hacerme la... esta despedida están los jugadores ahí viene Minaya ahí esta Minaya vamos a ver tu camisita Minaya! Minaya! ahí está Minaya ahí está Minaya ahí está ahí está Diego! gracias Diego! Carranza! gracias Diego! Carranza! ahí está! Chappu! Chappu! Carranza! Carranza! Chappu! Quédense lo he conseguido gracias a Diego gracias a Diego a Diego Minaya aquí está la de Jusco un full day en Ventanilla que está súper lejos la verdad dos horas hasta allá ida y vuelta son cuatro horas que va hasta el día pero valió la pena miren la camiseta toda sucia porque así usaba por ejemplo un jugador me la entregó ahí está todo es sublimado a excepción del Skull Diego 1 Diego 2 está bonita la verdad ya que está SM es Minaya Diego Minaya bueno eso es todo por ahora espero que les haya gustado este vídeo en la cual les presento las match work que conseguí de Cusco FC de Diego Minaya síganme en las redes sociales como Camistad Fútbol Peruano y lo más importante suscríbanse al canal darle like compartan suscríbanse y si están suscritos muchas gracias activen la campana de notificaciones para que les avisen cuando usamos un vídeo y no olviden seguirme en las redes sociales así que conmigo esta oportunidad y pronto haré más vídeos sobre match work que he conseguido durante este año así que nos vemos hasta luego